Bueno, así es, estamos muy próximos a vivenciar la tercer maratón inclusiva denominada Todos Podemos, organizada por el Centro de Día Enlaces. En esta edición sumamos más cositas, como un plus que es nocturna. Este año la largada va a ser a las 20 horas y además con la inscripción todos se llevan su remera y su medalla finish. Además estamos agregando más distancias este año, 2 kilómetros participativa, 4 y 8 competitiva. Y bueno, acá estamos con los jóvenes del Centro de Día que también están, digamos, aportando desde los distintos talleres, si les quieren preguntar. ¿Cuándo es esta maratón? La maratón es el día sábado 23 de noviembre. A las 7 y media hacemos una entrada en calor. A las 20 horas puntual largamos y después tenemos un cierre musical, va a haber sorteos y muchas sorpresas como caracteriza a la maratón de enlaces. ¿Cómo hace la gente para poder inscribirse a esta maratón? Este año estamos inscribiendo mediante la plataforma Eventbrite y además tenemos descuentos para grupos team. Se pueden comunicar a los teléfonos que dice la placa, bueno, para más consultas. ¿Con qué fin ustedes organizan este tipo de eventos? Bueno, el objetivo puntual de esta maratón es concientizar a las personas sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. ¿Y ustedes van a estar participando, están haciendo los trofeos, me contaron? Sí, el taller de carpintería está haciendo los trofeos. Que también están en el taller de cocina haciendo también, ¿qué están haciendo en el taller de cocina? ¿Qué están haciendo? En el taller de cocina estamos haciendo panes, masas, hicimos para el Día de la Madre una bandeja con masas dulces. Y también invitan a la gente para que puedan venir e inscribirse a la maratón, ¿o no? Sí. Decirle a la gente que les invitan. Nos invitamos a la gente para que se inscriban a la maratón.